Claro que todos somos conscientes que el niño sufre por ese aislamiento y mostrarle, por ejemplo, que no es tan difícil equivocarse y que no es tan importante si los niños se ríen de él. O sea, darle como coraje a que de a poquito, muy de a poquito, se vaya abriendo. Hola, hoy en El Desafío de Ser Padres vamos a hablar del niño tímido, sus características y cómo lo podemos ayudar desde el hogar. Todo niño tímido es un niño introvertido, pero viceversa no es así. Podemos hacer esta división entre personas o niños introvertidos y personas o niños extrovertidos. El extrovertido está orientado hacia el exterior, muestra lo que siente, se relaciona y el introvertido, lo contrario, está orientado hacia adentro, se aísla, no comunica lo que siente. Entonces, todo niño tímido es un niño introvertido, pero falta otra variable para que ese niño introvertido se transforme en un niño tímido. Bueno, les voy a comentar qué son miedos. Todo niño tímido tiene miedos. En realidad, el niño tímido tiene miedo de una evaluación negativa sobre el mismo. Muchos tienen miedo de equivocarse, de cometer errores, de ser rechazados, de que se burlen. Y eso más, la introversión los hace aislarse, replegarse en sí mismos. El niño tímido, si bien no molesta en el hogar, ni tampoco en la escuela, es un niño que sufre y es un niño que hay que atenderlo en su niñez, en su infancia, porque puede desarrollar en la adolescencia o en la vida adulta, fobia social. Entonces, podemos perfectamente, si lo atendemos en los primeros años de vida, evitar que se transforme, por ejemplo, en un fobico social y desarrolle una patología que realmente después va a ser más costoso para poder encararla y deshacerse de una fobia tan especial como la fobia social. Entonces, ya que el niño tímido no molesta, es un niño silencioso, pero les dije recién que es un niño que sufre muchísimo, se angustia, se angustia cuando él sabe la lección y no se anima. Después viene a la casa angustiado, mamá sabía la lección pero no me animé, tenía miedo. O se entera que un subgrupo en su clase no lo invitó a determinada actividad, claro, porque no lo registran, porque él se ahí en el recreo está solito. Entonces, ¿cómo lo podemos ayudar? La tendencia natural de los padres es a sobreprotegerlo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, es la típica, estamos en una mesa, en un lugar, hay mamá, un niño tímido que tiene 8, 9 años, mamá, ¿no le pedís al mozo que me traiga coca? Los padres, sin darnos cuenta, vamos y pedimos la coca. Yo los invito a que el niño, que ya tiene 9 años, 8 años, 6 años, pueda él solo pedir con sus propias palabras lo que él necesita al mozo. Eso es una forma de no sobreprotegerlo. O cuando al niño le preguntan algo en público, hay personas y el niño no contesta y el padre, en lugar de esperar unos segundos con mucha paciencia, contesta por él. Esas conductas no ayudan, no a la sobreprotección, pero tampoco no a la presión. El niño tímido tiene mucha vergüenza cuando ve a personas que no conoce. Entonces, estamos por la calle con un niño tímido, nos encontramos con alguien y el niño tímido no quiere saludar porque tiene vergüenza de saludar y de abrirse y de socializar. Y los padres, ¿qué hacemos? Pero saludá, fulano, por favor, saludá, no seas maleducado, ¿no? El niño no quiere saludar, no hay que presionarlo. Tampoco hay que presionarlo para que el niño comunique, porque si está mal con presionar, no lo ayudamos. Entonces, ¿cómo sí podemos ayudar al niño tímido? Bueno, por ejemplo, elogiando cuando el niño se anima a hacer una acción. Dos, o que quede claro que todos somos conscientes que el niño sufre por ese aislamiento y mostrarle, por ejemplo, que no es tan difícil equivocarse y que no es tan importante si los niños se ríen de él. O sea, darle como coraje a que de a poquito, muy de a poquito, se vaya abriendo. Por ejemplo, invitarle a amiguitos. No siempre, pero al principio, invitarle a amiguitos para que él pueda socializar. Lo mismo en otras actividades. Estimularlo a que realice determinadas actividades para que después la realice solos. El tema con la timidez es que es como algo silencioso, pero también es muy invalidante, porque el niño puede bajar su rendimiento social y su rendimiento académico. Entonces, la timidez no va a desaparecer con los años. A veces los padres dicen, no, no, se le va a ir, yo era tímido. Bueno, los padres tal vez fueron tímidos, pero tenemos que ayudarlos a que ellos puedan vencer la timidez. Para eso hemos desarrollado el TAB, terapia de alcance breve. ¿Qué es el TAB? El TAB es una terapia que como máximo tiene cinco encuentros. El primero con el niño y los padres, luego viene el niño solo, máximo tres veces, y la quinta o la cuarta vez con los padres. Entonces, a los padres se les devuelve soluciones, se les brinda herramientas, lineamientos para ayudar a que el niño pueda enfrentar esa timidez, para que se amigue con esa timidez y que no le sea invalidante. Entonces, con esa terapia de alcance breve, de cinco veces, se puede justamente ayudar a que el niño no desarrolle una fobia social y que se empiece a abrir al mundo. Es maravilloso porque los resultados se ven enseguida. El niño se siente mejor, levanta la mano, se anima a hablar en el recreo, y no hay necesidad de una terapia de años, de meses. Es una terapia basada en la solución del problema, donde aliviamos el sufrimiento de este chico. Entonces, padres, si bien el niño es un niño callado, que no molesta, sepan que debemos atenderlo. O sea, que no esperen que la timidez se vaya por arte de magia. Hay que ayudarlo, y nosotros como padres podemos tener una actitud activa brindando herramientas para que el niño se sienta mejor y pueda levantar la mano, pueda invitar a un amiguito, pueda en el recreo hablar. Bueno, espero que esto les haya servido y los espero en otro desafío de ser padres. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!